Yo te juro que no quiero buscarte y no entiendo Siento que te odio pero te sigo teniendo Te adoro y te despido, yo no te pienso de la nada Me tenías en fuerza pensando que hacías Me quedo con eso que me decías No hay ni por ti, yo te creía Me volví y pensaba que te tenía Brujería, tú me hiciste Brujería, eso fue lo que me hiciste tú Me imagino que era tan gozando Con todo lo que me hiciste tú Brujería, eso fue lo que me hiciste tú Me imagino que era tan gozando Brujería, eso fue lo que me hiciste tú Pero no me hiciste tú Como niña lo que ayer tu me valoraste como mujer Ahora es diferente cuando me viajas en la calle o te voy a decirme Pero ahora que está que tú me cuesta la rumbeta y ahora está semi Yo sigo tranquilo, salto por la vida y no te voy a bajar de un cambio Y si en el camino te vuelvo y te invocho por otra, yo vuelvo y te cambio Y no estás por tierra, lo que pasa es que no hay un afuera Yo eres una perra, pero al final de cuentas yo también soy un perro Voy a abrir un par de bodega y voy a celebrar en tu bebé de vida Y yo no te beso el amor, pero ojalá te quieres todo el amor Brujería, eso fue lo que me hiciste tú Me imagino que ahora estás gozando Con todo lo que me hiciste tú Brujería, eso fue lo que me hiciste tú Me imagino que ahora estás gozando Buena, 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 buena